Yo no voy a divorciarme de la gente, vamos a gobernar con el pueblo, se los aseguro, no voy a fallar, no les voy a fallar, no voy a traicionar la confianza del pueblo de México. Que viva la generación de la transformación. Que viva la generación de la transformación. Que viva la generación de la transformación del pueblo de México. Que viva la generación de la transformación del pueblo de México. Que viva la generación de la transformación. 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 Que viva la generación de la transformación.